Ahora, continuamos con their was and their were Pero en este momento, aprenderemos cómo formar preguntas Vamos a continuar con lo que es their was y their were Pero en esta ocasión vamos a ver cómo formar preguntas Sería la forma interrogativa Para formar preguntas, solo tenemos que invertir their and was and were Para formar preguntas, lo único que tenemos que hacer es invertir el orden de their y was and were ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ustedes anteriormente podían ver que tenemos their was Al principio, their was, their was O teníamos their were Como en este caso, their were Pero cuando formamos preguntas, ese their was o their were se van a invertir Was there ¿Sí? ¿Vieron que se dio vuelta? Bueno Was there a theater between the school and the police station? Había un teatro entre la escuela y la estación de policía ¿Sí? Tenemos el was adelante ¿Por qué usamos was acá? Porque tenemos a theater, un teatro Es singular y es contable Entonces vamos a utilizar was Was there a theater between the school and the police station? Yes, there was Sorry Yes, there was O no, there wasn't ¿Ok? Si la pregunta empieza con was Was there Yo tengo que responder yes O no ¿Sí? Si respondo que yes Voy a utilizar yes, there was La forma afirmativa Si respondo que no No, there wasn't ¿Ok? Así que atentos a las preguntas A las respuestas Now, the other example Were there many people in the concert? Había mucha gente en los conciertos En el concierto Were there many people in the concert? Había mucha gente en el concierto Yes, there were No, there weren't Si prestan atención a la pregunta ¿Sí? También tenemos invertido el were Y el there Ahora, si mi pregunta empieza con were Yo también debo responder yes o no Pero no tengo que utilizar Como les decía Si mi pregunta empieza con were Were there Yo voy a responder con were O weren't ¿Ok? Si respondo yes Yes, there were Si respondo que no No, there weren't Así que tienen que prestar mucha atención A como empieza la pregunta Con was O were ¿Sí? Y fíjense Si responden con yes Tienen que responder con la forma afirmativa Si responden no Con la forma negativa En ambos casos ¿Ok? So, activities In activity A You have to highlight The correct option Highlight means Resaltar ¿Sí? Van a marcar la opción correcta O sea, se van a fijar Si es Este sustantivo Son plurales O singulares O si son incontables Y dependiendo de eso Ustedes van a marcar La opción correcta ¿Sí? Le pueden poner color O resaltar Con la opción de were Que les da para resaltar ¿Ok? For example Ta 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 Many people at the concert yesterday Many people Mucha gente Plural o singular Plural Y contable encima Así que ¿Qué voy a utilizar si es plural? Were Bueno Marco were con un color ¿Ok? Were there many people at the concert yesterday? Son seis Now, activity B There was a burglary at the Peterson's house Si, burglary means robo Si, hubo un robo en la casa de los Peterson Write sentences using There was Wasn't Where or weren't About What there was Or wasn't At their house Before the burglary ¿Sí? Van a escribir oraciones Utilizando There was Or there weren't En su forma afirmativa Negativa ¿Sí? Contando Lo que había O lo que no había En la casa Después Del robo ¿Sí? Acá tienen una foto Dice Before the burglary Antes del robo After the burglary Después del robo ¿Sí? Ustedes tienen que mirar Tienen que comparar Las fotos Y fijarse Qué es lo que había O qué es lo que no había Luego del robo ¿Sí? Van a formar oraciones Pueden ser En singular Pueden ser en plural Pueden ser con sustantivos Contables O incontables Miren El ejemplo El ejemplo 0 It says Before the burglary There was a TV Next to the door ¿Sí? Antes del Del robo Había una tele Al lado de la puerta Bueno Yo miré las imágenes Y me di cuenta Que acá había una tele Ok Entonces hice una oración Con there was Un sustantivo contable Y acá Yo lo que agregue Fue una preposición De lugar ¿Sí? Que ahora vamos a Miren acá abajo Se las voy a mostrar Estos están en libros Pero se los agregue acá We have prepositions of place ¿Sí? Preposiciones de lugar Las pueden utilizar En las oraciones O no No hace falta Pero estaría bueno Que las utilicen We have on On Que significa on Significa sobre ¿Sí? Cuando un objeto Un animal O una persona Está sobre algo On a chair On a box ¿Ok? En este caso tenemos una rana A frog On a box There was a frog On the box In significa Adentro 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 O dentro Sí es lo mismo ¿Ok? The frog Was In the box Under Means Debajo And Next to Next to Means Al lado The frog Was Next to the box Near Significa cerca ¿Sí? No está pegado Sino que está cerquita Está cerquita de un lugar O de algún otro objeto O de alguna otra persona Between Means Entre ¿Sí? The frog Was Between The boxes Estaba entre una cosa Y la otra En este caso tenemos dos cajas Estaba entre las cajas Behind Means Detrás ¿Sí? The frog Was Behind The box Opposite Opposite Significa que están Enfrentados ¿Sí? Como por ejemplo Ustedes salen a la calle Y está su casa Y enfrente Del lado opuesto Está La casa De enfrente ¿Ok? Pero están opuestos ¿Sí? Cara a cara ¿Ok? Como acá la rana Con la mosca ¿Sí? Un sapo con la mosca Opposite Infront Of Parece que significa Enfrente de Pero no es Enfrente de Sino que es Como que están formando Una línea ¿Ok? Cuando están Están en un supermercado Bueno Así Y haciendo la cola Bueno Así Significa enfrente Esa es la diferencia Entre opposite Infront of Opposite Es que están cara a cara Enfrentados Infront of Es que están como Haciendo una línea ¿Ok? Una fila Bueno Y como yo les dije En la anterioridad exterior ¿Sí? Tenemos next to Yo utilicé next to Que estaba al lado De la puerta Next to the door The tv Was next to the door Y también utilicé otra En el segundo ejemplo There was a telephone On the sofa There was a telephone On the sofa Había un teléfono En el sofá En el sillón ¿Sí? Entonces ¿Qué me van a contar acá? Van a hacer oraciones Contándome Las cosas que había Antes Antes Del robo ¿Sí? Comparen las fotos Please Son cuatro oraciones Y después And the last activity Activity You have to pretend You are the police At the Peterson's house You have to make Questions for the answers Using was Were There ¿Sí? Van a pretender Que ustedes son la policía Se imaginan Que son la policía Que estaba ahí En la casa de los Peterson Y van a hacer preguntas A estas respuestas ¿Sí? Ustedes tienen la respuesta Tienen que pensar Cómo van a formar la pregunta Por ejemplo En el punto cero Así que dice Yes, there was There was a red lamp Y acá le podemos agregar Más ayuda Next to the sofa Yes, there was There was a red lamp Next to the sofa Y miren la pregunta Que formule yo Was there a lamp Next to the sofa Bueno ¿Cómo supe Que tenía que utilizar Was there Miren cómo respondo Yes, there was Entonces Si yo respondo Yes, there was Significa que en la pregunta Tiene que estar Was there Si yo acá respondo Yes, there were ¿Qué tiene que estar Al principio? Si respondí con were Were there Ok Y se fijan En el sustantivo Que utiliza acá Ok Y también pueden utilizar Las preposiciones De tiempo De lugar Que estuvimos Que les mostré Hace Nada Hace unos segundos Ok Solo son Solo tienen que realizar Tres preguntas ¿Sí? Excelente Saludos 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 Gracias.